Ezequiel Eduardo Bullaude, también conocido como Bullaude, no va a seguir más en Boca y va a volver a los Países Bajos, concretamente al Feyenoord, club que es dueño de su pase. El mendocino de 23 años termina así su ciclo en Boca, el cual realmente no ha sido nada destacable. Bullaude no ha podido insertarse correctamente al grupo y no ha podido hacer aportes realmente al equipo que uno pueda considerar notorios para evaluar la posibilidad de que se quede. De hecho, el final de su préstamo y la no renovación del mismo es completamente lógico y acertado. Simplemente Bullaude no se pudo adaptar y no cumplió con las expectativas. Yo realmente creía bastante que el jugador tenía cosas para aportar, que podía avanzar en su carrera, que podía mejorar y que Boca podía beneficiarse de su rendimiento. Nada más alejado de la realidad. Simplemente Bullaude no se benefició y Boca tampoco logró sacar crédito de su préstamo en el club. Es un caso que recuerdo mucho a Martín Pallero, que fue lo mismo pero un año antes y realmente a uno le queda la duda de qué carajo está pasando en el club para que durante dos años y medio cometas el mismo error. Con Martín Pallero primero, que vino desde Inglaterra y ahora con Ezequiel Bullaude, de los Países Bajos. Ambos eran jugadores argentinos, podemos decir volantes ofensivos que tenían bastante para aportar en el equipo. Justamente la creatividad en el medio campo ha sido un problema en Boca en los últimos tres años y sin embargo dos jugadores que en principio tenían mucho para aportar no lograron su cometido. Como consecuencia Boca sigue gastando tiempo, recursos y realmente no termina de aprovechar del todo ese medio campo que tiene mucho para explotarle. Pero las malas decisiones le impiden a Boca poder desarrollar por completo su plantel, que para mí no es un plantel corto, yo no creo eso. A mí lo que diga un periodista de Racing o un periodista independiente no me interesa. Yo soy de Boca y conozco a mi club y para mí no es un mal plantel, pero sí está desaprovechado y no tiene la más mínima oportunidad de rendir. Pero eso no es culpa del plantel, es culpa de la gestión de arriba que simplemente es mala. Evidentemente algo no funciona entre los cuerpos técnicos, la dirigencia y el armado del equipo. Está claro que no hay una armonía, que no hay una línea en común y terminan pasando este tipo de cosas, donde vienen jugadores que no aportan nada. Acá porque hablamos de préstamos, como es Martín Pallero o Ezequiel Bullaude, que dentro de todo no terminan representando una carga económica, pero sí deportiva, porque ese lugar que ocupan perfectamente lo podían ocupar juveniles u otros fichajes. Y sin embargo no, terminamos trayendo jugadores para que no jueguen y no se entiende, es una cosa muy loca. Fíjense el concepto, traer jugadores para que no jueguen nunca. ¿Cuál es el propósito de esto? O es un lavado de guita espectacular o es simplemente inoperancia, que para mí es esto último. Aún encima, como si esto no fuera ya muy grave, hay cosas peores como los fichajes, las compras, los salarios más altos, donde ahí Boca simplemente ha hecho un desastre. Se salvan los justos, quienes podrían ser Cavani, que vino libre, Merentiel, Advíncula, Blanco, que llegó este año, Zenón, que hasta ahora ha sido el de mayor rendimiento inmediato, y capaz Blondel. Digo capaz porque Blondel ha jugado poco y no estoy en condiciones de decir que es un fracaso o un éxito su fichaje. Está lesionado y habrá que esperar. De momento lo hizo bien. Ahora, ¿qué otro fichaje exitoso ha hecho Boca? Los escucho. Oscar Romero, por ejemplo, que vino y nadie se acuerda que estuvo acá. Boca, Cardona, Benedetto, Hanson, Obriasco, que simplemente, bueno, no aportaron nada a Boca, Ramírez, el Pulpo González. Sin duda hablamos de una gran cantidad de tropiezos que ha tenido Boca, tanto con jugadores libres que han llegado a Boca, préstamos o transferencias. No se entiende muy bien qué piensa la dirigencia al momento de ir a fichar. Da la impresión de que en cada mercado de fichajes se busca por buscar, se trae porque sí, se gasta guita porque se puede gastar guita. No hay realmente un cuidado del patrimonio del club en términos monetarios y realmente hay muy poco aprecio hacia el jugador. Porque traer futbolistas para que no rindan, para que no jueguen, para que estén en el banco, lo cual implica que los juveniles tampoco puedan subir porque los tapan, no se entiende. La llegada de Bullaude me pareció ya extraño en su momento porque tapaba a jugadores como el propio Taborda, el propio Medina o incluso Aaron Molinas. Yo realmente no entendía el porqué de la llegada de Bullaude, pero una vez que estaba en Boca, vamos a apoyar, vamos a ver qué nos puede ofrecer. Y tenía cosas para ofrecer, pero lamentablemente Boca no quiso aprovecharlo. Y cuando digo Boca, digo los dirigentes y particularmente Almirón y Martínez. Es inentendible que ninguno de los dos haya aprovechado al futbolista, teniendo en cuenta que para sus esquemas este jugador era casi ideal. Y no se entiende. No entiendo el criterio de los técnicos de Boca y los dirigentes que traen jugadores porque sí. Sin duda alguna estamos ante un desmadre en la cuestión de fichajes. Constantemente Boca repite ese patrón. Traer jugadores mayores, traer jugadores que no suelen jugar tanto, que son suplentes y realmente hay un desperdicio de plata ahí. Vienen únicamente para tapar a los jóvenes, a estos no se les da la oportunidad, los chantajean constantemente y es llamativo lo que pasa. Que aún encima para rematar a los dirigentes se indignan ante la crítica y te saltan con ese populismo de amor por la camiseta. Si realmente amaran al club, lo cuidarían económicamente y pensarían más en el jugador. Pero no lo hacen. Una tragedia. Ezequiel Buyaude es un fracaso más en el mercado de fichajes. Espero que sea la última vez que Boca trae a un jugador a préstamo para que no juegue. La idea de prestar a un jugador es justamente que tenga más minutos, que tenga más protagonismo en la cancha. Algo que Buyaude no pudo hacer. Boca no se benefició de Buyaude y Buyaude no se benefició de estar en Boca. Simplemente una relación fallida. Por favor, basta de este tipo de negocios que no sirven para nadie. Nos veremos en el siguiente video. ¡Gracias!